Música Ok, vamos a dar inicio a la segunda sesión de este compendio de orientaciones generales para el taller de cuentos del diplomado de narrativa del Senal, órgano adscrito al Ministerio de la Cultura. Quiero comenzar leyéndoles una frase del maestro del cuento norteamericano, Ernest Hemingway, que dice lo siguiente Escribir no es complicado, te sientas delante de la máquina y sangras. A los escritores nos pasa ocasionalmente, muy pocas veces en realidad, que tenemos una jornada de trabajo en la que escribimos un cuento maravilloso, casi perfecto, en una sola tendida. Pareciera que alguien nos ha dictado el cuento, pareciera que alguien nos lo susurró al oído. Esto ocurre porque cuando trabajamos sistemáticamente, cuando planeamos sistemáticamente un cuento o un libro de cuentos, estamos en estado permanente de creación. Cuando vamos viendo por la ventanilla de un carro, de un transporte público, cuando estamos contemplando algún elemento de la naturaleza, cuando vemos cómo se desarrolla la vida de los seres humanos a nuestro alrededor, también estamos escribiendo. Entonces, este proceso de creación permanente en la que entramos, cuando tenemos la meta de construir una obra, de construir una obra en partes y hacer que esa totalidad engrane y se convierta en un libro de cuentos, nos obliga a estar en estado permanente de alerta. La explicación lógica que tiene este fenómeno, que nos ocurre pocas veces, que ojalá la fueran más, es que entramos en eso que ya dije, en un estado permanente de creación. Los verdaderos escritores escriben siempre, ¿ok? No es que uno se quita la chaqueta o se pone la chaqueta de escritor, o la pasmina, o la gorra, o el collar. Cuando se es escritor, se es escritor 24 horas al día. ¿Qué ocurre para que esa historia que aparentemente de una sola tendida salió perfecta? ¿Qué la fuimos planeando? Fuimos pensando cuál era el nudo, cuál era el momento de conflicto en que el personaje se disparaba en la cabeza. ¿Cuál era el momento en que ese niño que jugaba a la pelota era atropellado por un carro? ¿Cuál era ese momento en que la mujer por primera vez tuvo un orgasmo? Cuando vamos a planear un cuento, el cuento no debe planearse en función de la historia de un personaje, de la vida de un personaje. La historia de ese cuento, el punto central, el núcleo de ese cuento debe plantearse en razón de ese momento crítico, de ese momento de tensión que le ocurren a los hombres, que le ocurren a las mujeres, que le ocurren a los seres en un momento dado de su vida. Esa es la diferencia entre el cuento y la novela. La novela puede narrar la vida de personajes. El cuento narra una acción. Para que existan más momentos como este, donde tengamos cuentos perfectos que de una sola tendida podamos escribir, quiero proponerles que no se detengan en las descripciones. Recuerden que cuando estamos narrando, las descripciones detienen las acciones. Y un cuento debe condensar lo más posible un momento de tensión. Un cuento no tiene que ser simple, ¿verdad? No quiero decir con esto que no puede llevar descripciones, pero las descripciones pueden estar puestas al final, al final incluso cuando se hacen las correcciones. La palabra moral, la palabra ética, no caben en un cuento. Jamás intenten aleccionar con las historias. ¿Ok? Eso pertenece a otra época. El cuento no debe contemplar esos preceptos éticos que nos rigen a los seres humanos y que debe ser así, por cierto. Pero, por ejemplo, no es fácil escribir historias que reproduzcan la crudeza de la vida. Yo, en mis cuentos, no creo que ninguno tiene final feliz. Pero, porque me centro en esto que les propongo. Un buen cuento, un cuento que tienda a la perfección, debe narrar el momento de tensión mayor en la vida de un ser. Las descripciones diluyen un poco la tensión narrativa. Entonces, hay que saber calibrar cuánto vamos a describir en un cuento. El maestro afirma que la novela puede contener una trama defectuosa y pasar desapercibido, pero el cuento no. Inmediatamente lo mata. Entonces, pilas con esto porque de verdad que es importante. Dice Julio Cortázar que el cuento es una foto, como la novela, una película. Un buen relato no se construye contando la historia de un personaje, como ya les dije antes. Busquen ese momento ominoso, ese momento definitivo en la vida de un ser. Y cuéntenlo, nárrenlo y establezcan el desenlace. El tema siempre va a ser algo abstracto. Los temas de la literatura suelen ser los mismos siempre. Lo que va a ser distinto es la manera como lo asuma el escritor. Siempre en los cuentos y novelas se habla del amor, de la muerte, del viaje y de la búsqueda del tesoro. Cuando haces análisis de cuentos va a resultar que siempre están marcados por los mismos temas. Hay otros temas que son como consecuencia de esto, que son el odio, la enfermedad, la guerra. Las intrigas en general. Si quieren que el tema tenga un mejor enfoque, es mejor que escriban sobre lo que conocen. ¿Por qué? Porque si eso que conocen y además les apasiona es sobre lo que van a escribir, se ahorra mucho tiempo con la investigación. Entonces, así se economiza tiempo y se puede utilizar ese tiempo en el desarrollo de esa historia. ¿Cómo contar una historia que destaque entre otras? Cuando ustedes se pongan a leer los decálogos, que será de las actividades que vamos a plantear en este taller de cuentos, van a ver que Cortázar, creo que fue en las clases que dictó en Berkeley, dijo que bastaba con hacer un cuento memorable, que era el único requisito indispensable para construir un buen cuento. Que todo lo demás que podíamos decir en torno a lo que es un buen cuento se resumía en ese detalle. Y yo creo que genuinamente lo es. Es así. Cualquier sentido que un escritor le pueda dar a un cuento para que ese cuento sea inolvidable, es lo que lo puede hacer. Distinto al cuento de otro escritor, aunque esté hablando del tema del amor, del tema del viaje, del tema de la búsqueda del tesoro o del tema del bien, el mal, del odio y de la muerte. Cuando se quieren escribir historias insólitas, siempre propongo, aparte de lo que ya advertí, de hablar sobre lo que les apasiona, realmente construir alrededor de ese tema un mundo. ¿Sabes? Por ejemplo, yo asumo mis proyectos literarios de la siguiente forma. Planteo un personaje, ese personaje tiene unas características físicas, eso lo vamos a desarrollar cuando hablemos de la ficha de personajes, pero en este momento quiero esbozar que busquen, ubiquen el mundo físico de ese personaje, dónde vive, dónde pasa sus días, dónde se divierte, dónde sufre, dónde pasea. Y búsquenle nombre a esa calle, a esa casa, a ese lugar donde ese personaje desarrolla su vida, donde ese personaje desarrolla sus acciones. Ese momento cumbre de ese personaje que ustedes van a escribir. Aunque todo lo demás no sea utilizado, aunque todo lo demás sea desechado, ustedes deben trabajar para ubicar a ese personaje en ese momento, en ese instante que es el que van a contar. A ese instante que es el que va a terminar siendo ese cuento memorable del que nos habla Cortázar. Para hacer esto, hay que generar una tensión narrativa. Si controlan el eje central de la historia que están contando, pueden ubicar cuáles son los momentos de tensión que deben establecer dentro del cuento. Para esto, por supuesto, vale el plan S que deben trazarse a la hora de escribir su libro de cuentos. Para hacerlo, hay que construir personajes complejos, hay que modificar la trama, hacer una combinación de la trama, aunque luego demos con el centro y el núcleo del cuento, y lo demás sea desechado. Saber decir de qué trata el libro que están escribiendo, poder hacer un argumento, elaborar una sinopsis de ese libro, y a la vez una sinopsis de cada uno de los elementos que lo integran, los hace dominar y tener control de su proyecto. Entonces, no hagan esto a un lado, denle la importancia que realmente tiene. A esta altura, estas recomendaciones pueden parecer una caja desastre, y de hecho lo es. Vale la pena que tomemos nota de cada una de ellas y que lo ajustemos al proyecto que cada cual decida trazarse y desarrollar durante este taller. Por eso voy a pedir que asuman como una ley el precepto del maestro Antov Chekhov, que está denominado por la crítica la pistola de Chekhov. Esto dice, esta técnica es un principio dramático que postula que cada elemento de la narración debe ser necesario e irreemplazable. De lo contrario, no tiene por qué estar en el cuento. En la novela puede aparecer eso y mucho más, pero en un cuento no. Si no es necesario, si no va a ser utilizado, tiene que desaparecer. No es necesario que esté allí. Dice lo siguiente, elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si dijiste que en el primer capítulo había un rifle cargado en la pared, en el segundo o en el tercer capítulo, este rifle debe ser descolgado y antes de que termine el cuento, disparado. Optar por esta premisa de Chekhov nos obliga a tener un sentido total del cuento que estamos escribiendo. Si, como lo dice él, si no está, si no va a ser usado, si no es indispensable, quítenlo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si estás mezclando algo y agregas un ingrediente de más o quitas un ingrediente necesario, la fórmula se rompe. La fórmula no concentra lo necesario para que dé el resultado que buscaba. Si algo debemos tener en cuenta los escritores aprendices o experimentados es que necesitamos un compañero de viaje que nos apoye en el hecho de concretar nuestro proyecto de escritura. Este compañero de viaje, algunos lo llaman lector externo o maestro. Yo los llamo maestro. Esos lectores externos, ahí pasa mucho. Voy a hacer una referencia personal de un hecho que dice, o que banaliza nuestro oficio. O sea, no podemos estar mostrándole a todos el producto del trabajo, de lo que cada día hacemos. Hay que tener una cierta paciencia para ir construyendo y conseguir la persona adecuada. Yo sé que no es fácil para que sea quien lea tu trabajo final. Hay lectores que hacen esto y cobran, ¿verdad? Cobran por ese, porque es un trabajo. El lector externo ejecuta un trabajo y algunos cobran por ello. Hay personas que son tus maestros, que han sido tus profesores, que son tus escritores, que son tus amigos, que también escriben. Entonces, es bueno siempre tener la compañía de alguien que te apoye a la hora de revisar el texto. ¿Por qué? Porque pasa que, como me ocurre a mí, que yo voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo en la medida en que voy avanzando. Leo en voz alta, retrocedo, vuelvo a avanzar. Y hay un momento en que me sé de memoria lo que tengo escrito, sé lo que viene y ya no noto los errores. Entonces, a todos nos pasa eso. Ya no nos damos cuenta de cuáles son los errores, dónde debemos corregir, porque de tanto leernos, no los vemos. Entonces, siempre es bueno tener a un lector externo que haga, como dicen algunos, haga el trabajo sucio. De ver dónde están los errores para que tú mismo hagas tu corrección. Hay una fórmula que a mí me ha dado resultado porque es una herramienta y es un recurso muy útil que son los audiolibros. Entonces, yo recomiendo que cuando tengas un texto terminado, cuando tengas una primera versión de tu manuscrito, lo grabes y lo escuches. Es muy probable que escucharlo, aunque sea de tu propia voz, te va a hacer dar cuenta de esos posibles errores. ¿Dónde buscar? Bueno, primero, los errores más evidentes son los errores ortográficos, pero esos no son los que le interesan a este taller. Pero hay otros que yo doy por sentado de que cada uno tiene las herramientas para resolver esa parte. pero hay otros que sí son muy importantes como son los errores de ritmo, las incongruencias cronológicas y las ausencias. A veces creemos que hay algo que está en el texto que lo escribimos y no está. Está solo en nuestra mente, está solo en nuestros planes. Entonces, cuando lo escuchamos leído en voz alta, aunque sea por nuestra propia voz, tenemos mejores condiciones para asumir la corrección de ese texto, de ese texto propio. Ese maestro o ese lector externo, hay algunas personas que son lectoras y que tienen como una condición muy especial para corregir y ver los errores en el texto sin ser escritores. Pero si es escritor, es mucho mejor. Esta figura del maestro y de la maestra, ¿verdad? O de la maestra que los va a ayudar en la ruta esta de construir su plan, su libro de cuentos, son distintos, deben ser distintos a esos otros maestros que son los que nos marcan los intereses y los estilos. En el caso, los Hemingway, los Cortázar, los Yusenar, los Piglia, de nuestra vida, los Onetti, que los hay, esos acudan también a ellos cuando sea necesario porque allí está la base de un aprendizaje que sin ser propio, ¿verdad? Ustedes pueden ir catalogando y pueden ir viendo, pueden ir desarticulando ese artefacto perfecto que es un cuento, que es la obra de un escritor. porque allí también está la base de un aprendizaje. Una de las cosas cuando hablamos de la lectura, que yo les decía que eso lo íbamos a desarrollar y lo vamos a desarrollar en otra sesión, tiene que ver con la escogencia de las lecturas que queremos hacer. O sea, no puede ser cualquier lectura, tiene que ser la lectura de un texto literario del nivel de la obra que por lo menos perfilamos hacer. Porque si tenemos malas lecturas, esas malas lecturas van a ser que te creen vicios en la escritura que ninguno de nosotros aspira a tener. Por ejemplo, una de las cosas a las que debe rehuir cualquier lector, cualquier escritor que quiera hacerlo, que son los lugares comunes. ¿Dónde vienen estas frases a las que debemos de las que debemos correr tratar de escapar y lograrlo, ¿verdad? De los locutores de programas de radio, de noticieros, de la mala redacción de noticias, de los textos de dudosa calidad. Por ejemplo, una de las, que esto lo quiero leer porque son importantes, estos lugares comunes que debemos evitar en todo texto literario, la palabra que más se presta para explicar esta parte es la palabra agua. Cuando estamos escribiendo un texto y no queremos repetir la palabra agua, hay quienes utilizan vital líquido, que es una palabra que mata el texto. Los lugares comunes por lo general matan todos los textos con fines literarios, pero también cuello de cisne, sonrisa falsa, se le quebró la voz, estalló en llanto, mirada limpia, un gesto sincero, niebla impenetrable, fría como un témpano de hielo, oscura como la noche, atormentado por su pasado. No. Hay que sacar los lugares comunes de los cuentos, de la literatura. Por lo general, estas frases corresponden a una fórmula sustantivo-adjetivo o a la inversa. Hay una cosa que sí debemos potenciar los escritores a la hora de armar nuestros cuentos, son las obsesiones temáticas. Cuando digo las obsesiones temáticas, me refiero a estas sobre las que sabemos mucho, sobre las que volvemos día a día, por ejemplo, la presencia de un elemento de la vida que se repite en nuestra obra. En algunos casos están los personajes de circo, los trenes, los mundos distópicos, los barcos, lugares que nunca hemos visitado. ¿Saben? Esos elementos le dan a la obra una profundidad que vale la pena que rescatemos y que hagamos hincapié sobre ella en el desarrollo de nuestra historia. Hasta aquí terminamos con la segunda sesión del taller de cuentos del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro Ente Adscrito al Ministerio de la Cultura.